El turismo es un turismo de calidad, y no un turismo masivo. Se prolongue durante todo el año, y donde la cultura no solo gire en torno al turismo, sino en torno a la transformación social y al centro de interés de la cuidadanía. ¡Lo vamos a conseguir! ¿Dónde ves Córdoba en 30 años? Me dan ganas de coña, perdona. Tú la editas después, ¿eh? Si no, utiliza algo más falsa esta. Vamos a ver, yo dentro de 30 años me imagino una ciudad... Gracias. Gracias. Gracias.